Música 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 ¿Tienes que? ¿Ya, bro? ¿Puedo hacer el speed, ¿no? ¿No? ¿Puedo hacer el speed, ¿no? ¿Pero qué es lo que tienen ahí? ¿Están 400? ¿Qué es eso? ¿Yours es? ¿What is that? ¿900? ¿Yours, GP? ¿What is it? ¿Ya? ¿13? ¿4? ¿The older ones are fucking 800? ¿Vale, mamá? ¡Narale, let's go! ¡Así me va a botar!